Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Bien, ha habido elecciones en Estados Unidos y me gustaría comentar brevemente un par de hechos. El primero es que son elecciones con un resultado aún dudoso. Trump no acepta la derrota y, por otro lado, Trump sacó 70 millones de votos, 6, 7 millones de votos más que la vez anterior. Acudió mucho más gente a votar. Los analistas que yo sigo sostienen varias cosas. La primera, que el trumpismo creció y que una porción considerable, prácticamente la mitad de los estadounidenses, es trumpista. Que ha crecido Trump entre las mujeres y entre las minorías, entre la población negra, concretamente. Y eso nos hace pensar que el trumpismo está muy vivo, está actuando. Segundo, que hubo una serie de irregularidades. Una primera irregularidad que es constatable por cualquiera, es que mientras Trump, el presidente de Estados Unidos, estaba dando una conferencia de prensa, los canales de televisión, la mayoría de ellos, deciden cortar su conferencia de prensa y sacarla del aire. Algo absolutamente incomún y que me imagino que ha enojado mucho a esa parte tan grande de la población trumpista. Y, por otro lado, que la forma como los medios han manejado toda la campaña es más que dudosa. Los medios han... Hay algunos que hablan de un golpe contra Trump. Bueno, Trump no es santo de mi devoción, es un ultraderechista, machista, colonial, y en ese sentido no es nada simpático. Pero, evidentemente, todo lo que se llama el Estado profundo, el Deep State, los grandes medios, Wall Street, todo el Partido Demócrata y parte del Republicano, han decidido que ya era mejor tirar abajo a Trump. El futuro de Estados Unidos está seriamente comprometido. La sociedad está partida en dos, ya hemos hablado de esto. Y eso hace que una mitad probablemente no termine aceptando el resultado que considera que se lo han impuesto. En todo caso, llama la atención esta unanimidad anti-Trump de los medios. El presidente que venga, Biden, tampoco es un genio. Ha tenido un prontuario, tiene un prontuario bastante oscuro. Por ejemplo, para hablar solo de América Latina, es un hombre que ha estado en la gestación de la guerra contra las drogas, en los años 80, guerra contra las drogas, que en América Latina estamos pagando de una forma feroz, con vidas, con sociedades partidas. En la década de 1990, estuvo en el diseño del Plan Colombia, que ustedes ahí en Colombia y toda América Latina sufrimos de una forma feroz. cuando los atentados a las torres gemelas apoyó la ley patriota, que implicó una fuerte reducción de libertades civiles en Estados Unidos, y se proclama continuador de Obama. A mí me gustaría reflexionar que para América Latina, los demócratas no han sido mejores que los republicanos, ¿verdad? Bajo la presidencia de Obama, que se planteaba que era el presidente, el primer presidente negro de Estados Unidos, progresista, etc. Se produjo el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, presidente progresista. La deposición de Manuel Zelaya en Honduras, aparte de atacar de una forma feroz, destruyendo la primavera árabe. Y bajo estos gobiernos demócratas ha habido la invasión a Cuba, a Bahía de los Cochinos, o Playa Girón, desde el lado cubano. O sea, para América Latina los gobiernos demócratas no han sido mejores que los republicanos. ¿Qué podemos esperar en los próximos años de un presidente como el actual, como el electo, como Joe Biden? Bueno, yo creo que va a ser en lo fundamental una continuación del gobierno de Obama. Si nos circunscribimos, América Latina va a reposicionar con más fuerza a Estados Unidos en lo que considera que es su patio trasero. Y sobre todo va a plantear otro tipo de ofensiva contra Venezuela. Evidentemente, la ofensiva contra Venezuela la empezó Obama, ¿verdad? Y antes que Obama, los otros presidentes de Estados Unidos. Pero la va a continuar probablemente de una forma más inteligente, con más aliados, que es una característica de los demócratas en Estados Unidos. va a continuar el control, la búsqueda del control total del Caribe, de Centroamérica, de México, y una situación de control también, aunque más a distancia, de Sudamérica. Podemos esperar que bajo el mandato de los próximos cuatro años de Biden, la ofensiva para detener o para expulsar a Huawei y a China, contener a China en América Latina, sea aún mayor. Yo creo que entre demócratas y republicanos no hay cambios fundamentales. El gobierno de Biden va a ser un gobierno antichino, fuertemente antichino. Si habrá guerra o no habrá guerra es muy difícil de prever, pero creo que para nuestros pueblos en América Latina la situación va a ser igual o peor. No porque Biden sea peor que Trump, porque el imperio está en un proceso de decadencia muy fuerte, está muy necesitado de reposicionarse en América Latina, entonces la competencia con China va a tener en nuestro continente una escalada muy feroz, muy potente. Yo creo que este gobierno que asumirá recién en enero, si todo va como uno cree que va a ir, que finalmente Trump se vea obligado a aceptar la derrota, va a trabajar con los mismos actores, con el gobierno de Duque, con el gobierno de Bolsonaro, por supuesto también con el gobierno de López Obrador y de Alberto Fernando, o sea, a ellos les importa poco que sean conservadores o progresistas para seguir avanzando en este reposicionamiento. Y la fuerza fundamental para ese reposicionamiento sigue siendo el Comando Sur, sigue siendo el Pentágono, sigue siendo la presencia militar a través de bases, a través de convenios, a través de maniobras conjuntas en la región. O sea, ustedes me dirán que soy pesimista, pero la situación del sistema mundo hoy nos tiene que hacer pensar que no hay tregua, que el imperio está cada vez más necesitado de reposicionarse, de avanzar, de establecerse con fuerza en las zonas donde siempre fue su dominación histórica y clave para mantenerse como superpotencia en el resto del mundo. Yo creo que en los próximos años tenemos una situación peor que la que tuvimos bajo los ocho años de Obama, porque hoy no tenemos la UNASUR, hoy no tenemos la CELAC, que pudieran ser discutibles en algunos planos, sí, pero eran un pequeño muro de contención para este avance imperial. Veremos qué sucede en Bolivia, veremos qué sucede en Argentina, donde el gobierno de Fernández es muy frágil, pero es evidente que la persistencia y la continuidad de Bolsonaro en Brasil es la punta de lanza, es la cabeza, la cabecera de playa, como explican los militares cuando desembarcan en un territorio, para seguir avanzando sobre América Latina. Bolsonaro y Brasil, aliados y subordinados al Pentágono y Estados Unidos, seguirán siendo en los próximos años los elementos centrales, los apoyos centrales de la ofensiva que tendrá el gobierno de Biden contra nuestros países y nuestros pueblos.